Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Para quien no me conozca, soy Raquel y os voy a decir, pues como os estoy diciendo cada día, que me parece que os voy a ir adelantando cada día lo que pasa en las audiencias el día anterior, que sé que os gusta y vamos a ello porque Telecinco, bueno, como ya viene siendo la tónica habitual que ya llevamos varios vídeos hablando sobre ello, pues cada vez va peor, cada vez va peor yo ya no es solo en Sálvame, sí que es verdad que Sálvame, pues antes de ayer tuvo unas audiencias pues bastante altas, que lo estuvimos comentando en el vídeo de ayer pero esta nueva estrategia que están intentando hacer poniendo esta telenovela sí que es verdad que se agradece que haya unas dos horas aproximadamente, bueno no dos, no tres de Sálvame, porque bueno, pues oye, pues menos ratito, la verdad es que viene mejor porque cinco horas de Sálvame es un poco cansino, sí que es verdad que ayer me llamó la atención porque es que no tuvieron prácticamente contenidos, voy a explicar lo que hicieron primero empezaron el programa hablando de Rafa Mora, que si no lo sabéis, pues en el programa de los fines de semana, pero bueno, el martes, porque ya sabéis al ser fiesta pues también tuvieron programa dijeron que iban a sacar unas imágenes, luego no las sacaron, luego dijeron que iban a decir el nombre luego no, luego sí, bueno, se marcaron un Sálvame en toda regla, fue impresionante, sí que es verdad que fueron líderes de audiencia el martes los de fiesta, me imagino que por este tema de Rafa Mora si no lo sabéis y no lo habéis visto por otros sitios, supuestamente tenían unas imágenes grabadas de Rafa Mora que parecía ser que se había pasado con el agua con misterio y claro, ¿qué pasa? que ellos no sacaron las imágenes pero Sálvame pues ha aprovechado y lleva dos días hablando sobre el tema que bueno, hay diferentes opiniones que como suele pasar en todo esto, él dice que le pusieron algo en la bebida otros dicen que es que se pasó con ese agua con misterio, pero bueno, llevan dos días con eso y ayer que hicieron, pues otra vez empezaron el programa con eso luego siguieron con el tema de Patricia Donoso, que si no lo sabéis y me imagino que sí porque yo os lo dije la semana pasada, la han contratado como nueva colaboradora pero nos lo pintaron de que iba a ser una colaboradora internacional que yo os dije, no sé muy bien qué es lo que va a hacer porque había contado que supuestamente había estado con Albano que Albano ya le ha dicho que le va a poner una demanda que ya la tiene preparada creo, creo que ya está interpuesta por lo que está contando sobre él parece ser que esta chica pues se va haciendo fotos por ahí cada vez que ve un famoso que incluso parece que los espera en los aeropuertos y en los aves para hacerse una foto y decir que como tiene esa foto ya se ha liado con él no sé, tiene una diarrea mental esta mujer en la cabeza que es que es digna de estudio luego siguieron con otro de los colaboradores que fue Kiko Hernández y así es como estuvieron esas tres horas no dieron ninguna otra noticia bueno sí, Piqué que se retira que se note que me cae la lágrima por la mejilla me dio mucha pena porque además ya sabéis que soy de aquí, de Barcelona evidentemente de aquí, muy bien Raquel soy de Barcelona, soy culé y me ha dado mucha pena que Gerard Piqué se retire ¿qué le vamos a hacer? pero bueno, fue la gran noticia de ayer por la tarde que también la dieron en Sálvame y os voy a explicar pues esto de Sálvame ahora miraremos las audiencias porque sinceramente no las he visto todavía vamos a ver la página que ya sabéis que me gusta verla con vosotros y como podéis ver pues café con aroma de mujer se queda en un 7.4% de share o sea, fatal, fatal es que si ya era poco lo que consiguió en el estreno lo de ayer fue tremendo ¿qué pasa? que son soles la verdad es que se lo está haciendo bien porque para el estreno de café con aroma de mujer como ellos no sabían cómo iba a ir pues que hicieron el día del estreno llevar a Ester Doña que ya os lo comenté ayer que es la ex del juez Pedraz que bueno, la verdad es que ha dado un poco de contenido bueno, poco pero antes de ayer la tuvo en videollamada nada, un momentito pero ya suficiente para quitarle un poquito de audiencia a café con aroma de mujer sí que es verdad que yo ya era en el vídeo de ayer os dije no sé dónde se ha ido la gente porque sí que es verdad que ayer la audiencia de son soles no es que fuera apoteósica y muchos me dijisteis en comentarios que es que había habido un partido en plataformas digitales y que muchos os habíais ido ahí entonces pues ya os puedo decir dónde se fue la gente a ver ese partido es verdad que ayer las audiencias para Telecinco fueron nefastas la isla de las tentaciones normalmente los suele petar así, tal cual siempre desde que empezaron las ediciones hasta el día de hoy lo está petando pero a pesar de que empezó muy bien como podéis ver la isla de las tentaciones ayer tuvo un 13,7 yo no entiendo este batacazo porque normalmente la isla de las tentaciones es el punto fuerte de Telecinco incluso se ha visto en esta última temporada no sé tampoco qué está pasando con esto porque la verdad es que está siendo interesante esta edición de la isla de las tentaciones sí que es verdad que como mucha gente me dice es que Raquel cuando ves una las has visto todas sí, la verdad es que os tengo que dar la razón es un programa que casi siempre todas las ediciones son parecidas pero bueno como hay tramas diferentes a mí me gusta verlo ya lo sabéis que por cierto luego os haré algún vídeo en el canal secundario de Realities donde os explicaré algunas cositas que si queréis ver esas novedades que han habido pues os pasáis por allí que os lo cuento todo ahora vamos a ver las audiencias ayer pues como siempre líder pasa palabra con un 23% casi un 24% pero bueno ya estáis viendo antena 3 se vuelve a llevar el liderazgo de el jueves el minuto de oro como siempre suele pasar pues pasa palabra que ya os digo esté donde esté da igual la cadena pasa palabra se lleva la palma como cadenas en el día pues ya veis antena 3 un 16 en total ya sabéis que esto es el total de todo el día y tele 5 un 12 tremendo y el mes pues yo os dije ayer bueno llevamos solo dos días del mes pero antena 3 conseguirá ser líder durante todo el mes y aquí lo estamos viendo impresionante el prime time bueno pues se lo lleva el hormiguero que tuvo a de vigueta y como veis un 17 y la isla de las tentaciones que ya os lo he dicho antes no llega al 14 cuando normalmente está rondando el 20 todos los días que hay gala el 20 yo no sé si el problema ha sido que antes nos ponían la gala de la isla de las tentaciones a las 11 de la noche que mucha gente se estaba quejando entonces ellos cogieron y lo han cambiado a las 10 pero parece que no ha funcionado yo con todos los cambios que hace tele 5 que ya estamos bastante habituados yo cogí y lo volví a poner a las 11 sinceramente a ver si vuelven a retomar ese 20% de audiencia porque es que es el único programa que les funciona pero bueno como estáis viendo pues las demás cadenas tampoco es que estuvieron muy allá y en la sobremesa que es lo que nos interesa porque es de lo que yo os quería hablar es el tema de las audiencias en el horario de Sálvame ayer no consiguió ser líder como lo estáis viendo porque como os expliqué ayer pues lo miramos por horas a primera hora de 4 a 5 en Antena 3 a mares para siempre casi un 13 gana a Sálvame Limón que se queda en un 12 y en Sálvame Naranja pues pasa lo mismo al contrario que ayer perdón antes de ayer consiguió Sálvame ser líder en esos horarios en esas dos horas pues esta vez no esta vez no y bueno ya veis café con aroma de mujer que como ya os digo yo ya lo adelanté la semana pasada que iban a meter la pata de una manera bestial y se está viendo yo no sé qué van a hacer porque claro la acaban de estrenar y no van a coger y la van a quitar ahora no sé qué se van a inventar no sé qué es lo que van a hacer porque la verdad es que no está saliendo en ningún sitio qué es lo que harían en el caso de que esta telenovela no funcione yo creo que igual la pasan a mi teleplus o la ponen luego de madrugada es que no no sé no sé pero está claro que la tienen que sacar de ese horario porque cada vez van peor y lo que os comenté ayer de que van a intentar poner en el horario de Sálvame esa nueva serie que bueno ya os dije que era de cara al año que viene yo creo que tienen que hacer un buen planteamiento viendo lo que está pasando con esta serie sí que es verdad que esta serie como la pusieron en Netflix que os lo he dicho varias veces que es que hay que ser cazurro para poner una serie en abierto cuando ya mucha gente la ha visto en plataformas digitales que es mi opinión ya lo sabéis pues no sé yo creo que han metido mucho la pata ya veremos cómo van las cosas pero de momento ya veis muy muy mal Telecinco y son soles pues parece que está resurgiendo así que pues nada me podéis dejar vuestras opiniones en comentarios a ver qué opináis vosotros sobre todo esto si os ha gustado el vídeo pues me dejáis un me gusta y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo